I give the floor to International Service for Human Rights. Su Excelencia, soy Cris, feminista y disidente sexual nicaragüense. Tengo un año de estar refugiada en Costa Rica. Recibí amenazas y persecución en mi país por parte de paramilitares y policía, esto como consecuencia de mi labor. En distintas ocasiones llegaron a mi casa, obligándonos a mí, a mi pareja y pequeña hija, a salir de nuestro país en condiciones irregulares para evitar que fuera nuevamente detenido y torturado. Somos más de 170 mujeres defensoras en exilio o destierro. La impunidad es total por la violencia patrimonial intrafamiliar y sexual hacia las mujeres en Nicaragua. Para las activistas, la cárcel y el exilio son las únicas alternativas que les deje el Estado. Más de 300 organizaciones de derechos de las mujeres tienen su personería jurídica cancelada. En este contexto alarmante, lamentamos particularmente la confrontación abierta del gobierno de Nicaragua al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW de la ONU. Hago un llamado a los estados del Consejo de Derechos Humanos a incrementar los esfuerzos para que el gobierno de Nicaragua ponga fin a la violencia de Estado contra las mujeres y la sociedad civil y retome el camino de la democracia. Muchas gracias.